Vamos a bailar, vamos a gozar, díselo Pocos minutos nos quedan ya, para retirarnos de esta luna De estos momentos tan trinosos, no llores cholita de más dolor No llores cholita de más dolor Dile a tu mamita que ya te vas, dile a tu papito no volverás Lejos, muy lejitos, por fin te vas Con este borracho ladrón de amor Con este borracho ladrón de amor Ya, que bonito, que bonito Shepi, manízate, con los chamacos y las cumbias Y llevo el chapulín Aquí está el chapulín Pocos minutos nos quedan ya, para retirarnos de este luna De estos momentos tan trinosos, no llores cholita de más dolor No llores cholita de más dolor No llores cholita de más dolor Dile a tu papito no volverás Lejos, muy lejitos, por fin te vas Con este borracho ladrón de amor Con este borracho ladrón de amor Buen día Nuevaしく. Quen día ¡Feliz cumpleaños! La gente bonita del Cerro del Pino Y nos vamos a Chupaca Vamos para Chupaca corazón, claro que sí Juan Cayo Qué bonito, qué bonito Para disfrutar y ver con toda la gente bonita del Cerro Indino Hoy día no es un día cualquiera Hoy día se celebra el gran monomático de esta gran amiga Jenny Y el día de hoy al lado de su compadre Carlita Vargas Su compadre Benny Cardenas Eso Jenny Su compadre Luisito Eso, eso Y ahora, ¿quién cantará? Y la mano se arriba, la bolita se arriba Sí, así, 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 así Este Winnie Este Winnie Era muy pobrecito cuando te conocí Y fue mi tallercito de esa mujer El solito sabe que te quiero, mi amor El solito sabe que te quiero, mi amor Pasó mucho tiempo y plata conté Solo con mis manos, solo con la muerte me podrán quitar Las ganas de verdad, las ganas de verte y poderlos casar Solo Dios sabe, solo Dios sabe mi destino, solo Dios sabe Solo Dios sabe, a dónde iré, qué es lo que haré Y estamos con ella Y estamos con ella Ella dice, este Winnie Pediendo que teative y a dónde, va a pedir Trinity Solo con la muerte me podrán girar, las ganas de verme y poderlos casar. ¡Feliz cumpleaños! De mi sufrimiento, de mis penas y mis alegrías. Cervecita, lindor amargo, eres culpable de mi desgracia. Cervecita, lindor amargo, eres culpable de mi desgracia. Por donde voy yo, siempre te encuentro, quiero olvidarte, tú no me dejas. Por donde voy yo, siempre te encuentro, quiero olvidarte, tú no me dejas. Por tu culpa, por tu culpa, cervecita, por tu culpa he perdido lo que más amaba, lo que más quería en la vida, todo por tu maldita culpa. ¡Salud! Por tu culpa, cervecita, he perdido lo que más amaba. Por tu culpa, cervecita, por tu culpa, cervecita, he perdido lo que más amaba. Ahora me encuentro abandonado por mis amigos y familiares. Ahora me encuentro abandonado en la miseria y en la pobreza. Así, así, las grandes canciones, canciones de recuerdo que nunca pasarán de boda. Ya en la voz de los grandes amigas de Santiago, los chamangos de la copia. Para valer y negociar con toda la gente bonita de Rico Serrano Pino. Gran monomático de nuestra gran amiga Jenny. Hoy día homenajeando con toda la familia y las grandes amistades. ¡Salud, salud! ¡Mira, amigo Celestino! ¡Salud, salud! ¡Buena, licito! ¡El rico al pino! ¡Mucho abriño! ¡Buena, licito! ¡Y ahora! ¡La leche del rico al pino! ¡Besos! Gracias Luisito, Celestino Celestino está feliz, algo quiere Amorcito, venga a mi lado, que te quiero y debes saber Soñado yo como niño, vas a ser mamá Amorcito, venga a mi lado, que te quiero y debes saber Soñado yo como niño, vas a ser mamá Te necesito más, porque dentro de ti Crece el grudo de amor, que me dirá papá Te necesito más, porque dentro de ti Crece el grudo de amor, que me dirá papá Amor, amor, te necesito más y más Porque vamos a ser padres Amorcito, venga a mi lado, que te quiero y debes saber Soñado yo como niño, vas a ser mamá Amorcito, venga a mi lado, que te quiero y debes saber Soñado yo como niño, vas a ser mamá Te necesito más, porque dentro de ti Crece el grudo de amor, que me dirá papá Te necesito más, porque dentro de ti Crece el grudo de amor, que me dirá papá ¿Dónde están las manos? Arriba Todo el mundo con las manos arriba, chicos Vamos arriba, ambiente Ya está por acá, Celinda La voz que le canta el amor Y la voz que le canta la cumbia Cumbia Feliz Cucaio, señora Jenny Qué bien santo Vamos yo La gente de Rico Pino Buena Luisito Vamos y a Carlos Hicieron amor Para el cuadrito Carlitos Vargas El amor de toda su vida La madrina Beni Cárdenas A disfrutar de los cumbianos Somos los chamacos de La Cumbia Vamos La Cumbia Para que prestan Doncito Para Pulito y para Yudi con mucho cariño Vamos Luisito Vamos a cantarlo Vamos a cantarlo Vamos a cantarlo Como dice Si se marchó Adele Vamos a cantarlo Vamos a cantarlo Amores hay, cariños hay Con vehículos traicioneros Amores hay, cariños hay Con vehículos embusteros El abogado de este lugar solo sabe mi sufrimiento El abogado de este lugar solo sabe mi duermiento Miro aquí, miro allá, nadie, nadie se aparece Llamo aquí, llamo allá, nadie, nadie me contesta Celestino Celestino, llego bueno, Celestino ya me dice Algo quiere Pero ahora, eso sí Cuando es que no me emborrache Si se marchó, si no me dio ¿A dónde? Si se marchó, si no me dio Amor es ahí, cariño es ahí, toditito traicionero Amor es ahí, cariño es ahí, toditito, celestero El abogado de este lugar solo sabe mi sufrimiento El abogado de este lugar solo sabe mi sufrimiento Miro aquí, miro allá, nadie, nadie se aparece Y llamo aquí, llamo allá, nadie, nadie me contesta Papa, 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 pero qué tal Papita Y llegaron los vinos Papi a la Mochila Y esteermexco Ay ya Seducciones Buen día Somos losитьсяados de La Cumbia Como la Cumbia Que te olvide ver Santiago Del Rito Vitete Ok, la música, ya lo vamos a un día Ah...